Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra, campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres Soy el desarrollo de un carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de mis venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal de un planeta, es mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el gato Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar la alegría, tú no puedes comprar mis colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mi montaña, tengo el sol que me seca y la lluvia que me daña Un desierto embragado como peyotes, un trago de pulque Para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca Soy la muela de mi boca, mascando poca el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de humo, aunque añade alba por el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua Bendita el viento que peina mis cabellos Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello el cubro de mi lucha No es artificial, porque el abono de mi tierra es natural ¡Che! Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar mis colores No puedes comprar el sol No puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar la lluvia No puedes comprar la lluvia, vamos caminando, vamos caminando No puedes comprar el viento, vamos caminando, vamos caminando No puedes comprar el viento, vamos caminando, vamos caminando No puedes comprar el viento, vamos caminando, vamos caminando Trabajo bruto pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba yo lo reconstruyo Tampoco me estallero cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido Con la operación contra el invadiento, mi nido Perdón, pero nunca olvido Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes niew Vamos caminando, vamos caminando Aquí se respira lucha Aquí se respira lucha Se respira lucha Aquí estamos en pie ¡Que viva Latinoamérica! ¡Gracias!